Esperemos que este lugar no esté infestado, bueno pues tienes unos zombies delante de la puta cara, ¿sabes lo que te digo? Mi rey Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, Rubendel, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Infection Free Zone parte 8 Gente, lo que sabéis y lo que siempre os pido y lo que siempre os agradezco, el like, el comentario, vuestra interacción en el vídeo es importante para que Youtube lo recomiende por ahí Así que gracias por vuestro comentario, que yo lo leo con ilusión, veo vuestro like con ilusión, veo vuestra visita con ilusión y juego con ilusión para intentar reclamar el mundo de los zombies de Infection Free Zone Así que venga, perdón, vale, objetivos para hoy, gente, en este gameplay 8, no voy a mentir que he jugado unos cuantos gameplays hoy La verdad es que quería seguir y he dicho, me caga en 10, loco, así que hoy me he cascado igual 3 gameplays, eh, grabados, del tirón casi Bueno, el tirón no, pero a lo largo del día de hoy, gente, es que, es que, no puedo, es que es la ansia, loco, así que venga Uy, tengo ahí un centro, ah, es un centro médico, no es un botiquín que se haya caído por ahí Quiero hacer una cosa importante, y es, voy a dejar, he decidido que voy a dejar permanentemente Perdón, un squad aquí, un squad voy a dejar aquí en esta zona, permanentemente, que los voy a llamar guardias Los guardias, tío, por si, eh, por el día o a la hora de trabajo o en cualquier momento pasa cualquier cosa, vale Es decir, estamos aquí trabajando, aparecen bandidos o lo que sea armados, y no tengo a nadie, están looteando por ahí Eh, pues no tengo a nadie armado más que a la gente de las torres Pues no, necesito a alguien de movilidad que se adecue al peligro en esta zona Así que, va a haber guardias aquí permanentes, de momento un squad Y dos, eh, que tengo, los otros dos van a lootear Y así también gestiono un poquito mejor, vale Eh, tres squads ahora looteando, bueno, no hay necesidad A ver, está bien, pero no hay necesidad Vamos a dejar un grupo de guardias Por ejemplo, si también envío a alguien a desmantelar un edificio un poquito lejos Y aparecen zombies, yo que sé, diurnos, cualquier cosa O animales que no les afecta el sol O aparecen bandidos Voy a llevar a los guardias para que escolten Eh, a la gente que está trabajando y desmantelando lejos, vale Entonces, vamos a hacer una unidad de guardias ¿Ok? Venga, pues, estos que no tienen Estos que, digamos que Como no se van a enfrentar tanto al peligro como los que exploran Pues los que tienen estas pistolas Van a llevar Las, eh La etiqueta de los guardias, vale Así que vamos a llamar Guardias Guardias ¿Lo he puesto bien? Guardias, bien Perfecto Estos van a ser los guardias de la base Si tengo que desmantelar algún edificio por aquí Por ejemplo, aquí Llevo a los trabajadores Pongo a los guardias Y están protegidos ¿Ok? O pasa cualquier cosa en la base Estoy con los demás Explorando Looteando lejos Pues bueno Tengo una unidad movible Que me gestiona el peligro A ver si hoy consigo también, gente Ya Hacer Las puñecheras Ampallas Y cerrar Después de 8 o 7 gameplays Eh Ya, 8 gameplays me parece, ¿no? Me cago en 10, loco Cerrar Por favor Que tanta madera Podría haber tirado por el Por el hierro Pero estaríamos en las mismas Y encima tendría que Desmantelar muchos más edificios Y no sé si me quedaré sin espacio dentro un poco Y tendré que pillar más edificios Así que Ojímetro Ojaldre También podemos hacer subsecciones Cerradas Dentro de la misma base Es decir No tenemos por qué hacerlo todo en un cuadro Podemos dejar esta valla Y cerrar luego por aquí Y bueno Pues así dificultamos un poquito El acceso al cuartel general Si entran los zombies Hay una invasión masiva Es decir Eh No tiene que estar todo abierto En un mismo sitio por dentro Puede haber secciones cerradas Puedo cerrar aquí solo los cuarteles Para hacer un Un segundo bunker dentro del bunker Ya que es mi propia ciudadela ¿Sabes? Bueno Ya veremos Ideas Ideas Que van surgiendo Loquete Venga Pues eso Y después de haberos puesto al día Vamos a darle caña Hoy hemos tardado Tres minutos Casi cuatro En darle al play Al tiempo Bueno La maldita temperatura Que ya tenemos aquí Que podemos hacer Igual lootear algún edificio Porque esto Fíjate 143 Si esto lo acondicionamos Wow eh La verdad es que estaría bien O puedes acondicionarlo O puedes Realmente Fíjate 58 86 48 Este podría estar Bastante bien Podrían ser unos almacenes De fruta Madre Gente mía 400 y pico Podría ser No te voy a decir que no Perdón Esto ha sido ahí Como un infectado No estoy bien Pero a veces me da dos Porque como que estás hablando y tal Pues bueno Venga A los coches Así que ese es el rollo Vale Estos de aquí Protegiendo Vale Que se queden aquí Sacad mucha madera Porque necesito madera Vale Y tengo que hacer El establo Tengo que hacer el taller Importante Vale De hecho el establo Hay que hacerlo para producir carne El taller para producir las herramientas Que necesita el establo Para funcionar con la carne Etcétera Tío De verdad No he saqueado esta casa En todo el puto juego Imaginas que hay infectados aquí Desde el minuto uno Estoy flipando No la había saqueado esta casa No lo puedo creer No me lo puedo creer Loco Estoy flipando No puede ser No me he dado cuenta De verdad Te lo juro que no me he dado cuenta Loco He saqueado medio mapa Alrededor mío Y no había saqueado esto Estoy flipando Que flipas Para eso valen los guardias Venga a ver A donde vamos A que región Que ya son las 9 de la mañana Quizá por aquí Pillar un poquito de latas Igual hacemos una llamada Aquí he pasado Que aquí sigue Con este aviso Quizá porque pilla Toda esta zona De aquí Entiendo Vámonos a ir aquí Nos ponemos aquí Vale Con un coche Vale Zona de saqueación Estos suelen ir por la carretera Bueno Es que por aquí Podían ir por aquí En vez de irse por la carretera De hecho Es que tío Van a tardar mucho menos En ir por aquí Que al hacer toda la ruta Eh 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 A la Tu al albacer Tu Aquí Vete campo a través Vete campo a través Ok Que pasa con las municiones Aquí no hay muchas municiones Puede ser Vamos a ir a por municiones Mejor Vamos a ir a comisaría Sea por municiones Porque necesitamos armas mejores A ver si encontramos rifles Así que nos vamos de excursión A la primera zona Que encontremos de Eh Policía Vale Munición Pistola Rifle de asalto Esto no ha cargado bien aquí Ahora Ahora Vale Si Nos vamos a por rifles Y zonas Eh De estas De importantes Venga Nos vamos a ir Bueno Con estos nos vamos aquí Por ejemplo A lutear Y con nosotros Nos vamos a esa zona Vale Cruza por aquí Que a veces van por la carretera Por defecto Métete aquí dentro Hombre Métete Y vosotros Espérate Es que claro Me fastidia estar perdiendo el tiempo Gasolina tenemos aquí Tenemos que ir a por gasolina Venga Vamos a ir primero a por gasolina Y de paso Este podía ir por aquí Pero bueno Da igual Venga Hemos gastado más gasolina Pero es que no me apetece Cambiar la ruta A gente No pasa nada Que vaya por ahí Y ya está Y quiero madera Vale Más madera ¿Cuánta tenemos aquí? Vale Veinte maderas Que hay que sacar Y aquí quedan cinco Por sacar Vale Tengo algún trabajador Cuando libere todos Voy a hacer otra sección De madera Porque si no ¿Qué ha pasado? Transmisión A ver Operador Esto nos ha traducido Quizá deberíamos tener Más cuidado Con nuestras emisiones Puede que Nos ataquen saqueadores O Aparte de gente Que se quiere Que quiere entrar ¿Vale? Seremos cautelosos Es lo que decía yo al principio Que también podíamos atraer A gente marvada ¿Eh? Así que cuidadísimo My King ¿Ok? O bueno Necesitamos armas De ahí el tema de las armas Defenderlos mejor por la noche Que van a ser Los asaltos más tochos De los infectados Ya sabéis lo que pasó ayer Dos y tres Vale Un building aquí Vale Tenemos dos torres aquí hechas Bueno Una Esta se está haciendo Uy Que voces chaval Te escucho No sé A ver A lo mejor A lo mejor puede ser buena gente Eh No O sea ¿Te han mordido? What the fuck? No puede ser Te estás inventando Eso es un invento Eso que flipas loco ¿Qué? ¿Tus síntomas? ¿Qué son tus síntomas? Virus de la locura se llama No me creo una palabra Medicinas Y todas las podemos llevar Estas transmisiones están guapas Le meten mucho olor Si seguro lo tengo Devolveré lo que tengo Ojos rojos Eso me lo cuentas ahí Pero vete tú a saber ¿Qué ayuda? A ver No tengo una enfermería De momento Tengo comida Mucha Toda infectada No sé No sé No me fío mucho Y una pistola o dos ¿Puedes venir? Venga va No Ni de coño ¿Qué hacemos gente? Yo no ayudaría Pero Venga vamos a ayudar Al último le dejamos ahí tirado Al loco ese A este lo vamos a ayudar Vale ¿Estará muy lejos o qué? No me fío nada Pero bueno No me fío una mierda Loco ¿Dónde estás? Esta zona es peligrosa Esta zona es peligrosa Vale Venga va Venga va Lo vamos a intentar Son las 12 No sé si nos dará para llegar Vámonos Habrá tiempo Venga Habrá tiempo Casi en línea recta No Bueno Sí Casi en línea recta Espérate Puede haber bandidos Por el camino Gente Tira Tira Ay ¿Qué ha pasado? Ah vale Pensaba que se habían bajado Del coche A ver Espérate Vale Mientras llegan allí Es que no quiero No quiero No quiero Quitar la vigilancia aquí Por si hay algún problema De riders o algo De saqueadores Por el camino Vale Entonces pues Cuidadísimo con eso My King A ver Estos que nunca encuentran Anything A ver Saquead aquí Lootead Y lootead Venga Los guardias Vale Y la unidad No me fío mucho A ver Por favor Ay Que asco Siempre con la selección Tira Cuando no está seleccionado Está en pausa el juego Claro Espérate Un segundo Antes de llegar Necesito hacer Una enfermería Para eso necesito La puñetera madera Que nunca tengo Porque es que necesito Tanta madera Para tantas cosas Tío Que es impresionante Eh Pedri Pero bueno Venga La madera que falte Y ya veremos Como te ayudamos Tío Porque ahora mismo La enfermería No está ¿Entiendes? Pero tengo medicinas A lo mejor te vale con eso Vale un poco de paracetamol Y para casa ¿Entiendes? Vamos en coche Así no tienes que andar Esta misión No se podría hacer Si no está en coche ¿Verdad? Pues claro Si no puede andar el tío Como no lleves a cuestas Entramos Ahora infectados aquí Vamos Elía Petardix Claro Hay que ver La entrada En muchos edificios Es bueno No sabes Entonces Aparcas justo En el otro extremo Transmisión de entrante Señor Estamos con el superviviente Murió Nos atacó Estaba infectado ¿Ves? Como estaba infectado ¿Eh? Te lo dije No te puedes fiar No te puedes fiar de nadie No estoy infectado No llevo años Comida Bueno Más vale que la comida Sea verdad Vale al menos Me has indicado el loot Hombre No me fío de nadie Ahora No me fío de nadie Hice bien No trayendo al loco ese En el gameplay anterior Chaval Seguro que era un psicópata No estaba infectado Pero estaba infectado De locura ¿Eh? De locura mala ¿Eh? Seguro Uy Hay que volver ya Madre mía Es que no No te puedes fiar de nada Además ¿Para qué vas a arriesgarte? ¿A salvar a un pavo? Y cuando tienes a tu 45.000 Que hace lo mismo ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para? ¿Para nada? ¿Entonces para qué? Dios Todavía no he terminado Las putas vallas Es impresionante la madera ¿Eh? Vendré Claro es muy grande Este edificio Al final también Fíjate Se acabó ya El día Limpio el edificio Vale Ok Volvéis ¿Vale? Al coche Y para casa ¿Cuánto hay aquí? No hay nada Más que cuatro putas latas de comida Loco Volvéis a casa Y te callas Ay, como está bien ¿No? On Fires Eh Vale Meteos aquí dentro Dios Me tengo que ir, ¿eh? Hay bastantes latas de comida No sé si arriesgarme aquí Van a salir muy Estamos lejos, ¿eh? Nos tenemos que ir Lo intentamos Venga Lo que queda Porque es que total No me gusta mucho, ¿eh? Pero bueno No debería Liarse Demasiado, ¿eh? Venga Pilla el loot Meteos aquí dentro Tengo que estar un poco más pendiente De los headquarters, ¿eh? Meteos aquí Es que hay mucha comida Eso es cierto En eso no mentía Perfecto Quiero un poquito más Ah, estamos llenos de Vamos hasta arriba de Fuzz Chaval, ¿eh? Joder Joder Me cago en tus muertos Que te metas aquí ¡Eres estúpido! Te vas a meter aquí en casa ya Cago en... Aquí es que le daba... Soy yo el imbécil, ¿vale? Así que... Venga, no Estamos lejos de cojones, ¿eh? Pero bueno Por la carretera Vamos a toda hostia Y no pasa nada Nos falta un poquito de munición Pero bueno Dios, no se ve nada, ¿eh? Vale Falta madera ¿Cómo no? ¿Esos el viento o son bichos? No lo sé todavía Vale, momento No ha habido ningún avistamiento En todo este rato ¡Ah! Es que hay una... Hay luna llena Joder Hay luna llena, tío Y yo aquí desperdiciando ¿Ves? Joder Nada, vuel... Volved Espera, volved ¡Volved! ¡Volved! Hay que pillar... Ah, no Es que estoy lleno No podéis volver Bueno, podéis volver a casa Pero no podéis volver a otro lado A ver Estos aquí Los quiero aquí defendiendo Y quiero a estos En el coche Pero a ese coche no, ¿eh? Quiero... Los quiero en el coche... Ahí A ese coche sí Bien Eeeh... Ese... El otro coche va a tener que mover de sitio Por si no Hay luna llena Vale Quiero ir a una comisaria Así que La única que daba allí Daba lejos de cojones Vamos a hacer el itinerario De los anteriores Con estos nuevos, ¿vale? Llevamos un montón de comida Eso es bueno Tenemos que ver el almacén Cómo está Tenemos que arreglar Este almacén también Un poquito Y quizá despejemos En alguna zona, ¿eh? Yo creo que sí Igual despejamos estas casas Porque tenemos aquí varias Posible que sí Podamos despejar Muy bien Perfecto Hay que arreglar el coche También Ah, ya han despejado todo, ¿no? Bien Vale, pues vámonos Venga Vámonos A ver, ¿a qué zona? ¿Habrá alguna cosa? Necesitamos documentos De ciencia también Siete bajo cero, ¿eh? Está bastante frío Documentos de ciencia Había por aquí abajo Creo yo Muy bien Venga, nos vamos Cuidado, ¿eh? Se puede poner peligroso Vamos todos por la misma ruta Necesitaríamos combustible también Se nos está agotando Y eso es una puta íbola No hemos rellenado El combustible, ¿no? Este sí Este no Lo bueno es que la luna llena Eso está muy bien Loquete Vale, tenemos dos trabajadores aquí Ocho Maderas Tenemos cuatro Vamos a ir asignando maderas Un poquito más A ver ¿A qué zona podemos sacar árboles De aquí, no? Por ejemplo Venga, va Recogedme madera Ahí está No tengo trabajadores Pero bueno, cuando se libere esto Lo tendríamos, ¿vale? Venga Sacamos de aquí Salid Y pillad Todavía no hemos encontrado Desde hace tiempo Un infectado dentro de un edificio, ¿eh? ¿Vale? Estas noches deberían ser proclives A... A que haya infectados Dentro de los edificios, ¿eh? Sobre todo porque En la luna llena Pues no pueden salir Así que debería haber Más infectados que nunca Vale, a ver Eh... ¿Dónde estoy? ¿A qué altura? Bueno Si ahora podemos Si hay un momento En el que podemos irnos lejos A lutear Algo importante Es ahora Muy bien Perfecto A ver Gasolina Pillada Bien Luteamos aquí ya ¿Qué estamos? Tenemos dos de gasolina Transmisión Vamos a escuchar Operador Hay señales de un tiroteo Hemos encontrado Como 50 cuerpos infectados Deberían haber sido asesinados Por algunos disparos A la cabeza De alto calibre Y precisión Quienquiera que haya sido Eran profesionales ¿Puede haber francotiradores hostiles? Porque hay rifles de francotiradores en el juego Vale, bien Estaba pasando hacia la comisaría Cuidado Cuidado gente Vámonos Vamos a ver Hay que tener cuidado Con los riders El coche nos sirve Para escapar Si vemos alguna hostilidad Rápidamente ¿Vale? Fíjate que edificios hay aquí Bastante grandes No los de Bueno No los hemos visto ahora No los hemos Inspeccionado Pero tienen para bastante Residencia y tal Vale De momento parece que Everything is ok ¿Verdad? Bien Salimos E inspeccionamos Cuidado eh Vale Si hubiera bichos Ya habrían salido La otra patrulla De los cojones No Esa no Esta Cuidado eh Cuidado Me voy a poner aquí en medio Jolines Ojo con el combustible Lo tenemos a la mitad Eh Y eso puede ser Una puteibol Bien Salimos Inspeccionamos Cuidado aquí también eh Mira Aquí también tenemos Otra comisaría La música Es que le da Todo el rollo Eh Todo el rollo chungi By the night No me jodan Que han encontrado Un buen rifle Me gusta Metedlo ahí Ok Vale Como sea Y el siguiente Aquí Que habéis encontrado Un poquito de esto Igual nos pasamos por aquí Vale Vamos a irnos directamente Aquí también Jolín Vale A ver Que más Que tenéis Munición Y No muchas armas Pero bueno Hemos encontrado Un buen rifle Dos con rifle Ya eh Ojo eh Con el equipo este De Hitman Patrulla comida Patrulla Ahora es la patrulla Hitman Tío Patrulla 47 Chaval Vale Eh Bien Tenemos aquí Piezas Vale Patrulla 47 Porque Hitman Es el agente 47 Chaval Vamos con bastante Historia eh A ver Esperamos A gestionar un poquito Que es que si no Se nos echa el time encima La noche súper tranquila Eso está muy bien Vale Veo Bien Veo combustible Y veo aquí esto eh Veo muchas comisarías Esta ciudad Era peligrosa Había muchas comisarías eh Muchas comisarías ¿Qué ocurre? Bien Perfecto Jolín El otro lado Loco Espera Que me voy a meter Porque si no No puedo meterme Joder hermano Cuidado eh Estamos dando mucho rodeo Vale Edificio limpio Voy 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 a salir Por aquí Me meto Ok Venga va ¿Dónde están estos? Aquí Bien Eh Nos metemos Y vamos aquí Vas a llegar algún día Pero metedos en el coche Ahí está Vamos por aquí Bueno En fin Los rodeáconos Loco Vale A ver Espérate La siguiente patrulla Están looteando Vale Tienen para un rato Ok Salid Y venga Hay algún problema Por aquí Podría salir algún rider También por la noche Armado Estas noches son buenísimas Eh Para aprovechar el tiempo Muy buenas Vale Combustible Importante No sé quién hablaba Ahí Pero bueno ¿Podrán rellenar De combustible? Lo que tienen Podrían rellenarlo ¿No? No sé si lo rellenarán O simplemente lo llevan Y solo se puede rellenar En los set quarters Tiene pinta Que solo se puede Ah no Lo han rellenado Bien listos Inteligentes Menos mal Que todos son diésel Aquí o algo No ha pillado un diésel Y un gasolina Y luego un eléctrico ¿Sabes? No Mucho saqueo de aquí Eh Saqueando 61 Mucho mucho Eh Llevan horas saqueando Vale Algo se ha hecho ahí De building Nos vamos aquí Y nos vamos aquí ¿Ok? Venga Llevamos recursos Muy importantes Eh Ciencia Combustible Armas Munición Y luego también Medicinas Eh Vale Edificio terminado Un segundito La puñetera madera De los cojones Eh Pedrín Vale 5, 6, 7 7 Ya veremos A ver Si conseguimos Vamos a traer Bastante Lootamen Yo creo De Bueno Bastante Entre comillas ¿Cuántas armas Tenemos aquí? Ninguna Y en el otro Si que tenemos Un arma Y un rifle Más lo que podemos Encontrar por aquí ¿Ok? Pistola Caja enlatada Bueno A ver Ok En la La nubleza En las nubes No debería ocurrir Nada ¿Verdad? Bien Salimos Luteamos aquí En la casa Bueno En la casa En el edificio este Tenemos varias cosas ¿Eh? Vale Un poquito De combustible Dos de combustible Estos han encontrado O sea No me jodas Que habéis estado Un día entero Para encontrar Loco Una lata De comida No me lo puedo creer Es impresionante Pedri Joder hermano Ya sabemos que estos son Los que Los guardas Aquí siempre va a haber Una unidad de guardia ¿Vale? Y si puede ser Con un Con un rifle Mejor Que pueda llevar Bien Nos centramos en eso ¿Ok? Venga Explorando por aquí Oye Que no me he metido En el este ¿Qué pasa? No, no, no ¿No especionaste bien O qué? No especionaste todo Venga Un poquito de esto Perfecto Bueno Me da un poquito De cosa esto Métete primero aquí Por si me aparecen Saqueadores O lo que sea ¿Sabes? Estos edificios Son muy tochos Para Para investigar ¿Eh? Tardas mucho Molaría Que fueran pillando experiencia Y fuera como algo de rol Que Algunos Grupos O algunas squads Les pudieras dar Como puntos de experiencia Un árbol de habilidades Es decir Que saquen más rápido O que disparen desde más lejos O que Yo que sé Que encuentren más comida ¿Sabes? Molaría mucho ¿No? En plan Una squad especializada Con su árbol de habilidades En el que tú decides Estaría guapo eso ¿Eh? Poder hacer Unidades especializadas En Cualquier cosa En defensa En ofensa Estaría muy guay ¿Eh? Igual Tengo que ver El Roadmap De la gente Esta A ver Porque Cuando compré el juego Y cuando hice Esa primera vez Salió un roadmap Bastante grande Pero no me fijé Lo cerré Y no ha vuelto a salir Así que lo tengo que mirar Bien Con dos unidades No está mal ¿Eh? Vale Hay bastante Un poquito Necesitamos armas Porque hemos puesto ya Varias puertas Pero ya no vamos a hacer Tantas puertas O sea que Bastante punición Una pistola Muy bien Vale Tenemos esto lleno Nos volvemos A ver Cómo vas a hacer esto Venga va Te permito la ruta ¿Y tú? ¿Qué tal? Sigues looteando Y saqueando Vale ¿Qué podemos hacer por aquí? Hay que hacer algún edificio Pero antes quiero tener Finiquita de la madera Quiero terminar esto ya De una puñetera vez De verdad Quiero tener madera ya Estoy hasta las narices De ella De la madera Los cojones Eh Quiero que vosotros Cojáis el coche Y lo pongáis lejos de aquí Porque si no Wow Centro médico No es un botiquín No es un centro médico Es un botiquín Pero no es un centro médico Pero porque ha salido Loot aquí ahora No entiendo O sea Esta casa estaría saqueada Pero algo ha pasado Ha habido un bug o algo Eh Creo yo O sea Seguro 100% Loco 100% Que ha habido un bug Voy a dejarlo en esta zona O sea 100% Que se ha bugueado eso Y han salido recursos otra vez Guau Cómo cuesta Pillar aquí Nos tenemos que marchar Lootea esto Y nos vamos Día 12 Ha dicho Día 22 Tengo que terminar De lootear esto Gente ¿Quién ha limpiado? Vale 99 Vale Venga Volved al coche Nos hemos dejado Una herramienta Pero es que no nos entra más Ya volveremos a por ella Nos vamos Estamos muy lejos Y ahora sí Que me quiero marchar De aquí De esta zona Porque no No me inspira mucho No me inspira mucho Mira Salen ahí infectados No pasa nada Han salido bastante cerca Han salido bastante cerca A ver Tenemos munición Hemos traído armas Hemos traído armas Hemos traído munición Aquí podemos defender Aunque yo me pondría En esta zona Quizá Vale Y los que están aquí Pues que tienen que volver Quietos No Volvéis Volvéis a la base ¿Vale? Venga va Venga va Vais volviendo Y vamos a ver aquí ¿Ok? Bueno Bien por ahí Debería ser gestionable Esto ¿No? Sí Cinco ¿Qué tal está esto de salud? Si veo que empieza a faltar munición Les pongo los arcos ¿Vale? La verdad es que la música Le da todo el rollo La verdad es que sí A ver ¿Qué llevamos en este coche? Munición Llevamos el buen rifle Ok Me gustaría saber Cómo asignar los rifles Tío Ya me molaría Loco Vale Esto hay que arreglarlo Luego tenemos que saber Qué partes Hay que arreglar Lo que sea Porque hay algunas partes Que están rotas O un poquito rotas Hablan también De municiones de pistola Y tal Bueno Aquí traigo cosas Inchersantes ¿Ok? Bien Headquarters ¿Qué tal estamos de 22 de 16 Capacidad de las viviendas? Aquí me dirá Desempleados Me dice Quienes están Por ejemplo Condiciones precarias 5% O sea que tenemos Que hacer una nueva Ah Estamos haciendo un refugio Aquí claro Es que no me daba tiempo Claro Aquí estaba haciendo un refugio Y tengo que hacer El centro médico El barn Que es el El establo Vamos Y El taller Claro Cuando tenga madera Tío En vez de que vaya cogiendo madera Entre pasado mañana Y mañana Entre mañana Y pasado mañana ¿Vale? Lo iré pillando ¿Vale? 9 de la noche Un enjambre Qué guapo ¿Eh? Eso está muy guapo Como se escucha Este es posible Que nos toque Este es posible Que nos toque Lo voy a poner aquí Con estos Es que la música Le da mucha tensión Llegará el enjambre Eso no como al sur Pero bueno No te puedo decir exactamente No está cerca Porque no lo hemos visto Y vemos desde bastante lejos De momento bien Pasado Porque ya son las 5 Que son las 6 Venga eh Saca Puñetera madera Hazme el favor Que la necesito Está remitiendo la infección Buscad a otros Y reconstruid América ¿Quién es? Vale Es una transmisión De esta es automática ¿Puedes oírme? Bueno Ya sabemos que Vale Cambio de canal No parece que puedan oírnos Tal vez no nos escuchan Si queremos llegar A la fuente de transmisión Tendremos que ir más lejos De acuerdo Debemos considerar Enviar nuestras patrullas A las zonas vecinas ¿Cómo se hace esto? Envía a tu patrulla A una expedición O sea Esto es un tutorial De cómo Desbloquear estas zonas ¿Verdad? Puede ser Ciertamente Podríamos probar A ir de expedición Podríamos hacerlo Y así avanzamos Un poquito más ¿Qué os parece? Vamos con el equipo 47 Bueno Lo primero que quiero hacer Es arreglar el vehículo ¿Vale? Arreglamos el vehículo Y ya veremos Vamos a aprovechar A irnos con el que está En buen estado Quizá este sea más rápido No lo sé Pero el equipo 47 Vale Vamos a dejar A este momento aquí Y por favor Sacadme La madera Vamos a sacar más madera Pues en estas zonas Pues en estas zonas De aquí La verdad Aunque también Temos madera Por aquí Pero me gustaría Dejar algún arbolito ¿No? Dentro de mi De mi sitio Lo que? 10 trabajadores Venga va Todo el mundo A sacar madera Loco Arreglar Sacar madera A terminar Ya esto Por favor Vale Vamos a ir con el equipo 47 A esta expedición Si es que podemos Está lejos de collons La verdad Venga va Vamos ¿Qué ocurrirá? ¿Qué misterios habrá? Mira voy a hacer una cosa Voy a guardar En cámara Vale Por si acaso Tengo Aquí hay un montón De guardados rápidos De todas maneras Bueno Hay un montón De guardados automáticos ¿A qué hora ha guardado El anterior? A las 18.44 Son y 47 Vale El reloj Así que Bueno Si la cagamos Podemos volver atrás No tan difícilmente ¿Ok? Vale Vamos a ir con este coche Yo creo que este coche Es más rápido ¿No? Tiene sentido Cuanto más espacio En el coche Más lento Cuanto menos espacio Más rápido Y eso también te viene bien A ver Aquí No vemos nada Entonces La única manera De despejar esto Es ir al punto este De aquí A la mitad Vale Edificio terminado ¿Cuál? Dios La puta madera Siempre corto de madera Pues no voy a hacer nada Hasta que tengas Lo que me ha costado Hacer esto Está cerrado Por fin Por fin está cerrado Esto loco Después de 8 gameplay A ver Con cuidado Vamos a ver Cómo se puede Quitar esta niebla De guerra de aquí ¿Ok? Un camión Un camión Esto es Un camión cisterna Un camión cisterna Loco Esto tendrá Para no sé Qué diferencia hay Entre esto Y meter los galones Cabrá mucho más Cabrá el triple En cada hueco Aquí de De gasolina A ver Tengo bastante gasolina Lo cual no te voy a decir Que no Vamos a ver primero Vamos a tentarnos Solo en este coche Vamos a no lootear Con los demás Fíjate aquí No veo nada En esta zona La única manera Que tengo De esta vista Porque si me meto aquí Aquí ya no puedo Hacer más zoom Entonces yo creo Que para despejar Esta zona Tienes que meterte aquí Y ver ¿Verdad? ¡Oh! Vale bueno Vamos a ver qué tal ¿No? ¿Puedo irme? Estamos fuera del alcance De nuestra radio Básica Recorreremos Toda esta zona En busca de recursos Y buscaremos Cualquier información Interesante Esperemos que este lugar No esté infestado Bueno pues tienes unos zombis Delante de la puta cara ¿Sabes lo que te digo? Mi rey ¿Eh? Entonces ¿Qué puedo hacer? No sé ni en qué casa estoy Ni pollas frescas En vinagre de Modena Es que no me quiero bajar del coche ¡Eh! ¡Eh! ¡Muchos! Por favor Veteos en el coche Bueno no lo sé Es que fuera del alcance De la radio ¡Hala! Que liada más gorda En la papada Acabo de hacer Petrín O sea Esto es supervivencia No sabemos ¿Qué está pasando? ¿Quiénes han muerto? Parece que no ha muerto nadie Por favor Que se muera No sé Están dentro de una casa Están dentro de la casa Normalmente suelen hacer ¡Wow! El equipo 47 Menos mal que estaba El equipo 47 Si llega a ser otro Están muertos ¿Eh? No tengo manera Ah mira He despejado ya Ya he despejado esto ¿No? O debería A ver No Fuera del alcance De la radio Buah Este va a tardar Tiempo en recuperarse 5 días That's really bad Tenemos que volver No, 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 no Ni se os ocurra Os metéis ahí dentro Y volvéis Volvéis Aquí no sabemos No podemos Meternos Igual tenemos que ampliar La radio primero Que había infectados Ahí Es que es muy peligroso Tío Tenemos No sé De qué manera Podemos abrir esto Antes de Antes de Liarla Está a punto de morir Este señor No hemos tenido Ninguna baja Todavía Creo En la serie Tuvemos varias bajas En la demo Eso sí Vale Dos aquí produciendo Un poco de madera Tenemos 11 Yo creo que voy a 51 Son casas grandes Estas Son casas grandes Voy a despejar Una pequeñita Esta por ejemplo Vale Voy a desmantelar Bueno es que tampoco Me hace tanta falta El ladrillo Y el hierro Ahora mismo Lo que más necesito Es madera Así que Voy a designar A todos los que pueda Sacando madera Bueno con 10 Está bien A poco a poco Y ahora voy a Intentar hacer Primero El establo Vale El establo Primero Aunque debería Hacer la enfermería Venga vamos Con la enfermería Gente Personal máximo Dos Siete Siete Ocho Porque es muy grande Dos Seis Siete Ocho Seis Bueno vamos con esto Aquí por ejemplo La enfermería Venga va Nos debería dar Mientras estos Recogen también Y es lo bueno Que tenga gente Sacando madera Que todavía me sobre Alguno desempleado Para cualquier Emergencia Cualquier cosa Que tengan que hacer Y bueno Y asignar aquí Pues a ver Están los 5 asignados Necesito la enfermería Si o si Son las 3 Y el alcance De la radio Como podremos Hacer eso Gente Como podremos Aumentar El alcance De la radio No lo sé Quizá haciendo Un nuevo Headquarter Es una nueva base Pero hacer una nueva base No se nos sale De nuestras posibilidades Tío Sería demasiado Gestión Demasiada gestión Así que Yo no me quiero Meter ahí Tenemos muchísimo Todavía en toda esta zona Que lutear Para que me voy a meter A tomar por culo Quiero ese camión Pero bueno Es que es cisterna Tampoco es una cosa Que tú digas Si fuera un camión De carga Bueno Como el Es un camión De carga Con Con esto Con Con Hueco para dos patrullas Demasiado estoy pidiendo Loco Demasiado sueño Húmedo Loquete Too much Humidity Vale Creo que Voy a llamar Pero vamos a llamar A partir de la mañana A partir de la mañana Llamaremos Bien Zona despejada Todos volviendo Venga Mañana será otro día Vale Sacando por ahí Que haya una unidad de madera Y que todavía me sobren Trabajadores Para cualquier otra cosa Debería llamar Vamos a hacer una llamada A la mañana Si es que sobrevivimos Esta noche Quiero también arreglar Este coche Bueno no Es solo gasolina Tío Normalmente Los coches Los meten aquí A los tres Me cago en diez Se stackean aquí Molestando Este lo quiero arreglar Vale Cuidado eh Tenemos uno aquí Uno aquí Y uno aquí Vale Muy bien Voy a enviar Aquí a este grupo Por si acaso vienen Necesitamos un poquito De apoyo aquí Horda Vale 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 Comprendo Comprendo Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a meter aquí Vamos a meter aquí Que tal va esto de aquí Ok Vale Rifles Vamos a ver Perfecto Donde han ido los rifles Dos con rifle Uno con rifle Y que hay aquí Aquí tenemos un rifle No se porque pone uno aquí Por ejemplo Sabes Y no lo puedo asignar Por ejemplo A esta zona de aquí Ahora si que puedo No No os vayáis Quedaos con las pistolas Hay al otro peña Me meto aquí dentro Y ataco desde aquí Loco Por favor Id aquí Vosotros Trabajar Un poco A ver En dos hordas Bueno Dos hordas Ni tan malas aguanta La estructura de madera Esto pueden romper Pero bueno Si entran No pasa demasiado Porque estamos protegidos Dentro de los edificios Un buen franco El día que meta Un buen Mijail Ahí chaval La que se va a liar Atacando desde 50 kilómetros Loco Vale Esto lo tenemos que arreglar Ok Necesitamos siempre Que hay un pequeño Excedente de madera Las hordas son tochas Ahora Así que cuidado 2 de 25 Hay 10 trabajadores Ya aquí para mañana Vamos a ver Vamos a ver si se puede hacer La enfermería Varias hordas Vienen de 3 en 3 Ahora Vienen de 3 en 3 Loco Vale Vale Esto hay que arreglarlo Mañana Like de comer No estamos Ni tan mal Aguantándolas It's good Y ya No creo que me ataquen más ¿Verdad? Uf Vale Arreglando gente Bien Cuando arreglas Se van los trabajadores Se queda esto inutilizado Solo es defensa No tiene vigilantes O sea que no hay que arreglar Durante la noche Vale Y menos durante un combate Pues se van Y te dejan en bolas En bolas Vale Esto sí que Aquí aparece Para arreglarse Vale Aquí sí que aparece Un poquito azul Aunque aparece azul Porque le he dado a arreglar Claro No por otra Gilipolle Rubén Claro Enchendo Transmisión Joder Que cosa más rara Se aparece en la puta radio Chaval Ruidos digitales Ya esto ya Se convierte en Matrix Niverpan Eh Zombiepan Chaval Hola No lo sé todavía El Morse no lo domino ¿Qué era? Mensaje codificado De grado militar Oye pero que guapo esto Muy bien perfecto Está muy guapo Lo de la radio Tío Le mete mucho olor Y muchas cosas Hay guapas Ok esperemos Esperemos Bien Aquí A cortar Venga Tenemos que hacer esto Y tenemos Me queda la duda De si El juego Si te indica ¿Está todo esto arreglado? ¿Puede ser? ¿O no? Sí ¿No? Para que no me quede nada Medio roto ¿Entiendes? Vale Deberíamos hacer Tendría que haber un botón Quizá para upgradear Esta torre Por ejemplo Torre madera A torre De metal Por ejemplo Podría ser ¿No? Torre madera A torre metal Lo que pasa es que no tengo mucho metal Quizá Hmm Este está muy tocado Lo dejaría aquí como Guardia Y ahora me gustaría saber Las hordas son tochas Me gustaría Me gustaría que unos Tuvieran unos rifles Oh no It's complicated ¿Eh? Vale Lo que voy a hacer Es Voy a intentar hacer Ahora el establo También ¿Vale? Aunque Cuando me deje la madera Haríamos 47 minutos Pero hay que avanzar un poquillo ¿Vale? Así que Voy a hacer Tengo que hacer La fábrica de herramientas Y la fábrica de madera Primero el establo Habíamos dicho que el establo Aquí hay para 17 14 15 16 El establo aquí Muy bien Lo sé Y mira Voy a poner la fábrica de madera También La fábrica de herramientas Bueno Espérate Vamos poco a poco Vamos poco a poco Porque herramientas tenemos O deberíamos tener herramientas Creo yo Tenemos 20 herramientas Ok Y el almacén Bueno Está un poco llenito No te digo yo que no Pero bueno Es que No puedo sacar Esto de aquí Y dárselo a un pavo ¿Cómo podría equiparlo A este Con Con Un rifle Porque se equipan automáticamente Esto es veteranía 100% ¿Veis que tiene dos veteranías? Eso está guapo Doble veteranía Estos no tienen Pero ya Adquirirán experiencia Porque con las hordas También adquieren experiencia ¿No? Yo creo que sí Bien ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde podemos ir? Satisfecho No está mal ¿Vale? 1% Viviendo en condiciones Demasiado precarias Es decir No sé por qué Porque ahora mismo Todo el mundo Capacidad de viviendas 5 y 16 Es decir Que todavía nos sobran aquí 11 No Eso debería significar Y tenemos a 3 aquí Vale Bien Voy a hacer una llamadita Perfecto A ver quién me llama ¿Vale? Vamos a ver También Más armas Voy a buscar armas Voy a buscar algún arma Y lo dejaremos para la siguiente Vale Aquí Interesante E importante Mezcava Bueno También necesitamos Cosas Libros Pero claro ¿Cómo abro yo esto de sitio? ¿Cómo aumento el alcance de la radio? Y ahí teníamos munición también Esto se queda un poquito a medio hacer Voy aquí un poquito ¿Vale? Venga Vamos allá Pero id con el coche 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 Vosotros no Ni de Saco de grano Uff también hay que buscar El saco de grano Aquí tenemos combustible Ok Bueno a ver Estos deberían estar produciendo grano Creo yo ¿Hay alguna cosa de producción Que me diga exactamente Es que no lo sé Enfermería Necesitamos uno No se ha hecho todavía Porque nos falta madera Como siempre Like always Vale pero bueno Aquí está sacando madera Es que nueve patalar Macho me cago en diez ¿Qué hay aquí? Saco de grano Vale Vamos a pararnos aquí Vale primero Nos paramos aquí Y sacamos el grano Vale Vamos a saquear Solo con uno Saqueo estratégico ahora Girúrgico Chaval Vale Un poquito de grano Vendrá bien Ojo Un camión Un pícap o algo Vendría de puta madre Loco A momento Ni tan mal Yo creo que no No está mal No vamos mal de comida Ni No yo creo que no La verdad es que no Para las herramientas Y tal A la hora de hacer el taller Necesitaríamos bastante Necesitaríamos bastante Hierro quizá ¿No? No desmantelar Bueno ya veremos Venga Vamos a sobrevivir Esta noche si podemos Ok Y Lo dejamos por ahí Avanzando poco a poco Me queda esa duda De cómo podré despejar Esas zonas Bueno Llegar a Tener cobertura de radio Ahí en los alrededores Pero ya digo No voy a hacer nada de eso De momento tengo mucho que explorar En mi zona de influencia Entonces ¿Para qué me voy a Complicar la vida? Tío Solo he encontrado munición Que asco Qué asco Qué asco Midón de combustible Debería traerme el camión Prueba a traerme el camión Podría estar interesante Pero es que el camión Tampoco ¿Para qué? Quiero decir ¿De qué me vale? El camión Para guardar combustible O para que no ocupe espacio En el almacén Quizá Podría ser Nos lo traemos Venga Podemos hacer un split Y traerlo ¿Vale? Venga Hacemos un split Cuidado que por aquí Puede haber cosas interesantes O indeseables Hacemos un split aquí ¿Vale? ¿Algo más hay que hacer? Bueno Tenemos un perímetro cerrado Hay espacio La parte agrícola Se podría quedar fuera Ya sabéis que vienen por el agua Los hijos de puta ¿Eh? Vienen por el agua Chaval Y no sé Cómo podré yo Inspeccionar esta zona Yo creo que será Una tecnología futura O algo De comunicación No lo sé I don't know Gente Conocimientos básicos De las reacciones químicas Y su utilización Abre el camino De otras cosas Ya I know it Producción de pistolas Para eso necesitaría Hacer el taller primero Hombre Los científicos Mira Ahora carpintería avanzada La fábrica de herramientas Ya está desbloqueada ¿No? Ah Fábrica de herramientas Primero Y luego esto La carpintería Y luego la loañilería Y de alimentación Joder Me gustaría esto Pero es que está cerrado De alguna manera Tío ¿Por qué estará cerrado esto? Igual Esto son tecnologías Que no aparecen Por aquí de momento Y luego aparecen No lo sé Los primeros auxilios También Estaría bien Producción de medicamentos Voy a hacer la producción De medicamentos Ya que estos están aquí Muertos de risa Aunque gaste libros No pasa nada Venga A ver Eh Quizá estos De aquí Deberían haber Explorado aquí Deberías dejarles tiempo Para explorar Hasta Yo que sé Es que no lo sé Yo creo que va más Por cobertura de radio Que por explorar O sea El quitar esto No lo sé Claro Es que no llega La cobertura de radio Y no sabemos Lo que está ocurriendo Vale A ver Eh Vamos a hacer un split Salid fuera Dividíos Bueno Una que va a conducir Tú Vale Conduces el camión Bueno Al revés Tú Vuelve para atrás Vuelves con esto Vale Venga Espera Espera Que igual no funciona El camión Igual no funciona Y la liamos Loco Perfecto A ver A ver El camión Recursos del automóvil Cuatro de estos Recursos de la brigada Vale Eso es lo que tiene La brigada Efectivamente Bien Pues Venga A la base Y a la base Venga Nos vamos Pasa nada El camión Es súper lento Evidentemente Tú Vete por aquí Tardas menos por aquí Que por otro lado Loco Transmisión Hemos encontrado Gente Dispuesta A unirse Ah Perfecto Claro Aceptaos Quedáis Parece que estos Siempre que estén desarmados Parecen Buena gente ¿No? Y si están armados Parecen mala gente Siempre nos ha pasado eso Si están desarmados Buena gente Si están armados Mala gente O sea que bueno De momento Parece que eso Es bastante predecible En ese sentido Vale Volvemos Perfecto Mola Si solo hay un grupo Una mujer en un grupo Habla una voz de mujer Eso está bien Loco Pensaba que todo el rato Hablaba un hombre Tío No no La inmersión Si es una tía Pues que hablo una tía Loco Bien Un poquito más de gente ¿Cuántos son? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Yo me calmaré Todo lo veréis Diez Perfecto Diez personas Ahora si que podemos hacer Ahora si que podemos hacer Alguna de estas ¿Vale? Tenemos una aquí Una aquí Otra aquí Tenemos aquí Tenemos aquí Vale Yo creo que voy a poner Una torre aquí también No lo sé todavía Una torre De metal Tiene más Capacidad De ofensiva Hace más daño Quizá Con armas y munición Deberá estar Con armas y munición Ah bueno Deberá estar Vale No cuentan que puedes ir con arco A cualquier torre ¿Y torre fortificada? Fortificación sobre la plataforma Hecha con materiales dudaderos Para proteger a los tiradores De los infectados Una vez construida Debe equiparse con armas y munición Me gustaría que hubiera un botón de upgradear Para no tener que quitar esto Y poner por encima Manualmente otra cosa Lo que pasa es que nos van a faltar Bastante Nos va a faltar Bastante hierro Entonces No es necesario ¿Para qué vamos a gastar Tantos recursos Si no es necesario? ¿Vale? Bueno Hemos podido traer el camión ¿O estamos en ello? Hostia Estamos lejos ¿Eh? El camión está lejos De cojones Loco ¿Eh? Vale Y este equipo Cuatro días ahora La enfermería se hizo ¿Podrían curarse aquí o algo? No lo sé Todavía Meteos aquí dentro de la enfermería No sé si servirá de algo Vale Recursos, capacidad Ocupación de camas Deberíais, ¿no? Meteros ahí dentro En el hospital O debería Disolver esta patrulla Ah, mira, sí Se meten y se ponen a curar Vale, bien, bien Bien visto, Mike Y el camión Aunque es súper lento Pero bueno It's good Disolvemos Y ahora vamos a meterlo ¿Vale? Perfecto Y ahora Añadimos a una Que es esta Bien Muy bien Que la coja por defecto Perfecto Eh A punto de hacerse El granero Vamos a sobrevivir Esta noche Y lo vamos dejando Gente Vale Bien Bueno, a ver Que tal Aquí se está curando A gente Pero bueno Está disponible Para levantarse Y defender ¿Verdad? Yo creo que sí Venga va Está pasando el tiempo Rápido 9 de la noche Tío Deberíamos hacer Un invernadero Aquí o algo Se podría hacer Porque siempre está Con frío esto Y no está produciendo Del todo cosas Ojo con la comida Ojo con la comida Vamos a tener que lootear Y los guardias Van a tener que lootear Estamos produciendo Poca comida And that No me gusta Claro Produciendo O trayendo Demasiada gente ¿Hay dos Y dos Y dos En cada lado? Sí Necesitaríamos mejorar La tecnología De fertilizantes Quizá Y eso Producción de medicamentos Investigación Finalizada Esto debería iniciarse La investigación ¿Cuántos me quedan? Tenía bastantes ¿No? Vale Pues a ver Es que las técnicas Ahora se está investigando Aquí No entiendo muy bien Bueno Venga va Dale caña Una de la mañana Una hora ya De gameplay Gente Dos de la mañana Tres de la mañana ¿Quién hay aquí? Ah Uno está al raso Un pobre tío Un pobre está al raso Loco Pobrecito Quince y dieciséis No ¿Por qué está al raso? Deberías poder Vivir ¿No? Vive en condiciones Demasiado precarias Vamos a hacer una nueva Porque Va a ser que sí ¿No? Vamos a construir Un nuevo refugio Lo tenemos que hacer Bien Loco Bueno Siguiente cosa Más madera Hay que pillar ¿Ok? Entonces hay que pillar más madera Vamos a pillarlo en esta zona Vamos a dejarlo preparado Para el día de mañana Veinte personas Espérate Voy a hacer que pillen Diez personas Madera La puta madera Loco Diez personas Veinticinco Eh Un refugio aquí Bueno El refugio que No se ha hecho Claro No se ha hecho Diecisiete y diecisiete Bueno Aquí hay de todo Esto nos reventará Si pego un tiro Sin querer Seguramente Yes Y moriré A saco Y luego tenemos a este señor aquí Está fuera Hay que hacer el refugio Y dejarlo preparado Dieciséis Quince Diecinueve Bueno igual diecinueve Veinte Veinte viviendas Pero esto está muy Bueno Vamos a poner aquí dieciséis ¿Vale? Igual necesito Un edificio más grande Para almacenar Venga Un edificio De nuevo sin madera En fin Historias Gente Y lo dejamos aquí ¿Vale? Gracias por estar ahí Tenemos que lutear comida Tenemos que intentar producir mejor comida también Y quizá hagamos algunos cultivos más por aquí Así que Lo iremos viendo ¿Vale? Tenemos once libres Que bueno Nos pueden ayudar a hacer algunas cosas Es lo que hay gente Vamos a ver si conseguimos Como de momento pues bueno Nos vamos librando Nos vamos librando Y vamos sobreviviendo Que es lo importante ¿Vale? Gente gracias por estar ahí Un abrazo Y hasta la próxima